... ... ... ... ... ... Un aplauso muy merecido que dice todo, la emoción de este público y creo interpretar a Chucho, Hernando Alguero, quiero interpretarles a todos los que están detrás de esas pantallas de televisión, estas 160 millones de almas en Latinoamérica que nos ven por Univisión, ¿cuántos de ellos, junto con toda una generación, no íbamos serenata con canciones de los panchos? No enamoramos a nuestras novias de aquel entonces con canciones de los panchos, ustedes están... Les debemos regalías, están ligados a nuestra historia y yo no quiero platicar hoy con los panchos, quiero que nos sigan cantando, que nos sigan cantando los panchos porque ya habrá tiempo para platicar con ellos la próxima semana porque después de esta reunión de los tres, yo espero que sea cierto eso que yo digo de que aún hay más, así que viene a estrechar su mano, agradecer la buena disposición de ustedes, de reunirse nuevamente los panchos originales, que Dios los acompañe en su camino y hagan lo que quieran en su programa. Gracias queridos amigos, simplemente decirles a ustedes que contando con la gratitud de su aplauso, los panchos han tenido por obra de Dios la oportunidad de juntarse nuevamente mi compañero Alfredo Gil, creador del requinto, creador de los panchos, Alfredo Gil con ustedes. Señores y señores, muchísimas gracias. Gracias. Viene también el creador de la primera voz de los panchos por la que hace ha regido 40 años el cartabón de nuestra manera de cantar, Hernando Avilés. Queridos amigos, y el que les habla, también creador porque yo he creado a los panchos, yo he persistido más los 40 años completitos que ellos no lo han hecho, pero estoy aquí para decirles que en realidad la emoción y el corazón de nosotros vienen a culminar en una canción, en una demanda de agradecimiento, diría yo, yo diría en mi delicia una caricia en forma de canción para ustedes. Vienen, canción de Alfredo Gil, sin un amor, y de Chucho Navarro, queridos amigos, una copa más que les dicen nuestras viejas que estén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!